Nuestra principal preocupación, siempre lo sostenemos, es enfatizar y enfocarnos en el ser humano, especialmente en los sectores más vulnerables, en los pequeños niños, trabajando con el INFA en el proyecto CIBB y CNH, con el apoyo del gobierno nacional, trabajando también junto con el señor supervisor provincial de educación, los directores de todas las instituciones educativas de la ciudad y del cantón en diversos frentes. Especialmente sembrando la acción social y la cultura con festivales de arte, de pintura, de música, en la cual detectamos e identificamos a muchos niños que tienen tantos valores y talentos que poco a poco se tienen que ir expresando para beneficiarlos a ellos en su proyecto de vida para que crezcan de mejor manera y puedan ser muy útiles a la sociedad. Nosotros creemos mucho en la niñez y en la juventud de nuestro cantón. Queremos ser simplemente facilitadores para que todas las expresiones del talento de los niños, de los jóvenes, puedan consolidarse y expresarse y que juntos podamos realmente construir ese piñas que todos queremos. Que avancemos en ese cambio en el que todos nos identificamos buscando mejores espacios para nuestras familias y que mejor que poder compartir en esta Navidad y en este mes de Diciembre, dedicado a Jesús, sembrador de esperanza, sembrador de fe, sembrador de unidad, poder compartir con todos ustedes un momento de diversión, un momento de esparcimiento, pero que fomenta los principales valores que nos identifican a los piñacienses como son la unidad y el deseo de superación. Hemos trabajado permanentemente junto a los discapacitados, a los adultos mayores, sin descuidar los intereses de todas las comunidades, pero lo primero y lo fundamental es que una ciudad se hace con sus ciudadanos. Y que mejor empezar con los pequeños ciudadanos, que a nuestros niños, que a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, les demos los mejores espacios para que puedan criarse en las mejores condiciones.